A la izquierda, están buscando enderezarla. Y dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Roberto Clemente, que arranca última Always Comerillo afuera del grupo. Figure It Out está tratando de iniciar al centro. All White está ahora desplazando y pasa a dominar. Cuando entran a la primera curva, All White domina por cuerpo y cuarto afuera. Figure It Out en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero. Majestic Goal adentro en pelea con Golden Grant a la parte de afuera. En el quinto lugar, están luchando Luna Fortis bien afuera. Adentro, It's My Lucky Girl. Entre ambas está West Love. Luego, Corre Sionicé, Media Luna y Always Comerillo. Diferencia de diez cuerpos del primero al último. 24-92 el parcial inicial. Y están en plena recta lejana. Dominando All White con dos cuerpos contra Figure It Out, que corre en el segundo. A unos seis cuerpos detrás, Golden Grant. Está ubicada sola en el tercero. A medio cuerpo en el cuarto adentro, Majestic Goal. A un cuerpo en el quinto. Está afuera Luna Fortis. Seguida de It's My Lucky Girl. Media milla en 48-49 y en los 750. All White despega cuatro cuerpos en la delantera. Figure It Out en el segundo lugar a dos y medio. Golden Grant viene apurando la marcha ahora en el tercer lugar. En el cuarto, adelanta adentro Majestic Goal. En pelea con It's My Lucky Girl al centro. Y a la parte de afuera Luna Fortis. Luego, en el sexto, viene colocándose avanzando Media Luna. En los 500 finales, sigue dominando All White con dos cuerpos. Golden Grant le amenaza ahora en el segundo lugar a tres. Luna Fortis al tercero. Con cuerpo en el cuarto se coloca afuera. Media Luna están entrando a la recta final. All White domina por tres cuartos de cuerpo. Golden Grant ataca a la parte de afuera en el segundo. Más afuera, cuerpo y medio. Trata de avanzar Luna Fortis. Golden Grant pasa al frente. A 150 para el final. Tiene dos cuerpos. Luna Fortis se coloca en el segundo. Media Luna le amenaza afuera. Aquí en los 50, Golden Grant tres cuerpos. Media Luna pasa al segundo. Descuenta, pero no puede ser. Victoria para Golden Grant lo hace con dos cuerpos y cuarto. Para el segundo, Media Luna. Tercera Luna Fortis. Luego, It's My Lucky Girl con Majestic Goal. All White, Always Comerío. Luego llegó West Love. Más atrás, Yomisei. Y el último lugar para Figure It Out. Y el último lugar para Figure It Out.